¿Qué tal? Bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. A propósito de la tragedia que ha sucedido en Mocoa por el desbordamiento de Tres Ríos, el país se pregunta, ¿esto fue culpa de quién? ¿Esto se pudo evitar? ¿Está haciendo bien o no las cosas Colombia en materia de prevención de desastres? ¿En cuántas otras partes del país podría pasar algo así? Para tratar de responder esas preguntas nos acompaña Jimena Puyana. Jimena es la directora de Desarrollo Sostenible del Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo, pero además ha estado muy vinculada en el pasado al Departamento Nacional de Planeación precisamente en estas áreas que tienen que ver con la política ambiental, con la biodiversidad, con el cambio climático y con los planes de desarrollo. Jimena, bienvenida. Hola Claudia, muchas gracias por la invitación. ¿Esto fue culpa de...? Bueno, en este momento yo creo que lo que hay que analizar son las múltiples causas que tiene este desastroso incidente, que nos tiene a todos muy compungidos y pues quiero aprovechar para manifestar toda nuestra solidaridad al gobierno y principalmente a las comunidades que han sido las más afectadas. Las causas son muy diferentes, ¿no? Hay causas desde... pues se necesita entender la situación geográfica de este municipio, en dónde está ubicado, cómo es la geomorfología de su territorio, sus montañas, sus suelos, para entender lo que ocurrió con esta avalancha, pero también los temas de ordenamiento territorial, las comunidades que estaban ubicadas desafortunadamente en zonas que fueron golpeadas por esta avalancha, que se llevaron los ríos y pues que terminó en esta desastrosa tragedia. Pero entonces, si le entiendo bien, usted lo que está diciendo es, esto podía pasar, era previsible, por la morfología del terreno podía pasar, pero no hubiera pasado si no hubiera un asentamiento de población ahí. Pues esto es un fenómeno natural, las avalanchas, las lluvias fuertes, son cosas que ocurren. Esta es una de las zonas más lluviosas del país, si no estoy mal, es la segunda zona más lluviosa del país. Su orografía está compuesta por montañas con unas inclinaciones y unas pendientes muy fuertes. Me dicen que algunas son de más del 50% hasta el 100% de inclinación. Imagínese lo que es un territorio que tiene unas montañas, un territorio encañonado en unas montañas que son así, donde llueve mucho, sus suelos además tienen unas composiciones pues muy particulares. Entonces, las avalanchas y los deslizamientos en estas zonas, pues son fenómenos naturales que se dan. Pero, ¿qué pasó? Que estas avalanchas llegaron cargadas de piedras, de árboles, a unas quebradas y unos ríos que están bordeando una zona habitada por unas personas y eso lo que provocó fue la muerte de estas personas. Si las personas no estuvieran ahí, pues por supuesto no habrían muerto. Claro, pero entonces la culpa es de quienes deciden asentarse en esas zonas de riesgo y de quienes no evitan que las personas se asienten ahí. Pues yo creo que no somos nosotros los llamados a señalar culpables, pero es un problema multidimensional, tiene muchas raíces, muchas causas. Esta es una población también vulnerable, mucha de ella es población indígena y por eso pues tenemos que tener también una sensibilidad muy especial. Mocoa, a diferencia de muchos otros municipios y Putumayo, a diferencia de muchos otros departamentos, pues son departamentos también vulnerables, con unos niveles de pobreza multidimensional muy altos y todas esas condiciones pues generan unas situaciones de vulnerabilidad muy especiales. Entonces yo creo que aquí también lo que estamos viendo es el resultado de esas brechas que tiene nuestro país en temas de desarrollo económico, social y una cosa como muy contradictoria, muy rara, que es justamente la paradoja con los temas ambientales. Una de las zonas más biodiversas de este país, más rica en términos ambientales, con unos procesos sociales, con unos niveles de pobreza multidimensional tan altos como los que le menciono, pues generan como más bien yo creo unas alertas sobre cómo estas zonas se deben desarrollar, zonas tan importantes también para el posconflicto, que pues tienen todas las oportunidades de generar unos modelos de desarrollo acordes con esas condiciones naturales. Jimena, cuando usted dice que, o si le entiendo bien, esto es como un reflejo de esas inequidades que hay en el país, ¿esto no podría pasar en zonas de aquí mismo, en los cerros orientales de Bogotá? O sea, hemos urbanizado los cerros, no sé si esa tragedia podría suceder acá o en el poblado, incluso alguna vez sucedió un deslave también en Medellín. ¿La gente rica está blindada contra eso, así lo haga en contra de la naturaleza? Lo que ocurre en estos casos es que la gente rica, como tú llamas, tiene una posibilidad de reacción mucho más fácil que la gente que tiene unas condiciones sociales más complicadas. Entonces, posiblemente sus casas están mejor construidas, posiblemente frente a una enfermedad tienen una mayor facilidad de acceder a servicios de salud y a toda la oferta que hay en una ciudad mucho más desarrollada como Bogotá. ¿Qué pueden ocurrir estas cosas? En cualquier lugar que tenga unas condiciones ambientales como las que te estoy mencionando, claro, el impacto de ese fenómeno sí es muy distinto dependiendo de la población que se vea afectada porque se desarrolla de una manera distinta. Bueno, pasemos de ese diagnóstico, es natural que pueda ocurrir un desastre de estas magnitudes con esas condiciones geográficas a lo que decía el director de Corpamosa Unida, decía que este no es un desastre natural porque hace nueve meses hubo un informe que alertaba de que esto podía pasar. Cuando esto responde a una situación geográfica, a una deforestación que no ocurrió hace nueve meses sino viene ocurriendo desde hace años, ¿realmente se pudo haber hecho algo efectivo para prevenirlos? O sea, sembrar árboles hace nueve meses no iban a estar lo suficientemente ni arraigados ni altos como para, ¿cómo se dice?, agarrar el terreno. ¿Se podía haber prevenido? Pues todas las decisiones que se han tomado sobre el uso del territorio tienen esta serie de consecuencias. Entonces, hay unas zonas de las partes altas de las cuencas de los ríos que rodean y de las quebradas que rodean Mocoa que han tenido procesos, por ejemplo, de deforestación que llevan años, ¿no? Mocoa ha perdido, entiendo, entre el 20 y el 21% de su cobertura forestal entre 1993 y 2013, que es creo el último reporte que nos dio el IDEAM. Entonces, pues digamos, esas situaciones, si hubiéramos hecho quizá este país hubiera desarrollado muy distinto. La realidad es que estamos en este momento, en esta situación y lo que importa, yo creo, ahorita es las decisiones que se van a tomar a futuro. Claro, pero se lo pregunto porque es que en estos días pues hemos visto cualquier cantidad de reportes. Uno es del IDEAM que dice que hay 500 municipios del país que están en riesgo de inundación en una temporada de lluvias. Otro, creo que es de un estudioso de la Universidad Nacional, que dice que hay 385 municipios vulnerables a un desastre natural como el de Mocoa y a uno le dicen eso y entonces dice, ¿qué? ¿Nos vamos allá y nos ponemos a sembrar árboles como locos? ¿Sacamos a la gente que se vaya a comprar terreno en otra parte? ¿Realmente qué es lo que se puede hacer para evitar una tragedia así? Sí, yo estuve también como revisando estos reportes, son muy alarmantes y no tengo duda de que una cosa de estas pueda ser cierta y que eso es lo que pueda pasar. Colombia cuenta con unos sistemas de información muy importantes y muy buenos. Yo creo que es muy importante que se dé esta información. Ahorita viene la actualización de muchos de los planes de ordenamiento territorial de muchos municipios y esa es una oportunidad para poder analizar cuáles son los puntos críticos de riesgo, de riesgo ambiental y de riesgo social para que las autoridades puedan tomar las decisiones. Pero seguramente van a tener que ser procesos acompañados no solamente por las autoridades locales sino también por todo el sistema nacional porque muchos de estos municipios son municipios también muy pobres donde la institucionalidad es débil y tienen que tomar en algunos casos seguramente decisiones de reubicación de población cuando la población está efectivamente ubicada en zonas que las ponen en un riesgo muy alto. Desde su experiencia, ¿cuántas poblaciones habría que reubicar? No le puedo decir, no sé cuántas poblaciones habría que reubicar pero creo que los análisis que usted está mencionando le dan una indicación de cuántos de esos municipios pueden estar en una eventual zona de riesgo. Lo otro es que yo creo que es muy importante acercar el sistema ambiental con el sistema de gestión de riesgos y que puedan tener un trabajo muy articulado. Esta es una muy triste lección, una muy triste experiencia que creo que nos da como las lecciones sobre la importancia de acercar y de entender cómo estos dos temas realmente están vinculados. Pero luego no lo están? O sea, el IDEAM con el sistema de gestión, la unidad de gestión de riesgos no trabajan coordinadamente? Tienen espacios, ahora no es solo el IDEAM, el sistema nacional ambiental es una cosa bien grande es una cosa muy interesante que tiene este país, que tiene un ministerio de ambiente que tiene cinco institutos de investigación, que tiene más de 30 corporaciones autónomas regionales ambientales ONGs que aportan información también a este sistema una forma de entender las problemáticas ambientales y las realidades ambientales de este país de manera descentralizada, lo cual es muy importante y hay que fortalecerlo y hay que rodearlo porque si no tuviéramos eso, cómo entenderíamos desde Bogotá lo que está pasando en el Putumayo o lo que está pasando en la Amazonía o lo que está pasando en el Chocó entonces eso es muy importante, sin embargo hay que reconocer que también hay debilidades como le pasa a los temas ambientales en muchos países del mundo no son la prioridad de política pública, las recomendaciones que salen, los informes técnicos no siempre son el insumo principal para una toma de decisiones entendemos que la toma de decisiones tiene que ver con muchos aspectos, aspectos de diferente naturaleza políticos sobre todo políticos, de presupuestos, de las condiciones sociales de un territorio en estos territorios de la cuenca amazónica además pues hay unas condiciones culturales muy propias, muy particulares que hay que tener en cuenta o sea si uno le dice, perdóneme, a los indígenas tienen que moverse de ahí porque están deforestando el territorio o porque están en riesgo ya ¿usted ve eso viable en Colombia según su conocimiento? yo creo que es muy importante trabajar con las comunidades étnicas no para decirles es que está aquí y muévase porque pues no sé eso que tan fácil sea pero sí para construir con ellos una visión de territorio compartida ellos conocen en muchos casos mejor que muchos de nosotros lo que pasa en sus territorios lo importante es poder analizar cuál es esa zonificación ambiental de los territorios cómo lo ve por ejemplo un instituto como el IDEAM o un Ministerio de Ambiente a unas escalas mucho más nacionales y mucho más grandes cómo se ven ellos en el territorio, cómo se ubican sus principales lugares de protección cultural sus riesgos, sus amenazas, sus vulnerabilidades y luego tener una visión compartida y ahí sí tomar unas decisiones conjuntas sobre cómo desarrollar mejor ciertos territorios ¿cuáles son las decisiones que se han dejado de tomar en Colombia por cuenta de esas variables o políticas o económicas o culturales? Pues mire, lo que está pasando ahora con Mocoa, pues una de las razones posiblemente es que se ubicaron personas alrededor de las rondas hídricas esa es una decisión, pudo ser las mismas comunidades, las mismas poblaciones que llegaron por diferentes necesidades sociales, económicas sus situaciones propias y se ubicaron ahí porque en algunos casos de pronto no tenían más opción esa es una, lo otro es las zonas de protección se tienen que tomar muy en serio, estos lugares con estas pendientes tan altas pues son suelos de protección que el país debe conservar y proteger los desarrollos productivos que se dan en algunas regiones tienen mucho que ver con las vocaciones productivas de sus propios suelos y esas son decisiones que hay que tomar con mucha seriedad O sea, como por ejemplo en el caso del Puyo Tumayo decir, aquí no puede haber ganado, o sea, nuestra actividad no puede ser el ganado Nuestra actividad principal no es la ganadería, nuestra actividad principal puede ser, hay que dar alternativas uso sostenible de la biodiversidad, ok, ¿cuáles? El pago por servicios ambientales que proveen los bosques, ok, ¿cómo? ¿Cómo es la distribución de esos beneficios? ¿Quién paga? ¿Quién recibe? Ese tipo de cosas que son decisiones que se pueden tomar y en las que creo que el país está avanzando Usted trabajó en el Departamento Nacional de Plenación, lo decía yo al principio de la entrevista en el área de biodiversidad, cambio climático y planes de desarrollo Ahora que está en una entidad multilateral como el PNUD, ¿siente frustración de la falta de aplicación de esas políticas que usted ha ayudado a desarrollar o se siente satisfecha? Pues yo creo que el país ha avanzado mucho desde incluso aquel entonces en el que yo estuve en planeación hoy cuenta con una política de cambio climático que en ese entonces no existía hay planes integrales de cambio climático en el territorio planes y políticas hay muchas, este país es bueno con sus instrumentos de política pública y legislativos y creo que el paso que hay que dar es en la implementación de las acciones ya en el territorio ¿Entonces si hay frustración? Yo creo que es un desenlace natural, primero tienes que hacer los planes, formularlos con la gente y ahora tienes que implementarlos, los planes se están apenas terminando de adoptar entonces eso es lo que sigue, claro uno quisiera que todo vaya más rápido pero yo que estuve también ahí sé que hay unas cosas que pueden ir más rápido, otras que no Ya, Colombia ¿cómo está? respecto a sus vecinos en la prevención de desastres porque se ha hablado mucho que después por ejemplo de la tragedia en Armenia en Armenia no, perdón, bueno sí en Armenia por el terremoto Colombia ha avanzado mucho y que hace cinco años con las inundaciones que afectaron mucho Bogotá Colombia ha avanzado mucho, pero cuando pasa algo como lo de Mocoa uno se pregunta ¿y será que ha avanzado mucho? Pues yo creo que la generalización es muy complicada decir que en general todo va bien o en general todo va mal pues sería una mala conclusión, una mala lectura de lo que ha pasado Colombia cuenta ahora con el Fondo Nacional de Adaptación a raíz de todo lo que ocurrió en el 2010 y eso fue un paso muy importante con unos programas interesantes que están ocurriendo cosas en La Mojana en las que incluso Naciones Unidas, el PNUD está trabajando y hemos venido acompañando por varios años los procesos de adaptación al cambio climático son largos por eso es adaptación, no son cosas que puedan ocurrir inmediatamente evidentemente el tema de la atención del desastre es algo que captura muchísimo pues el tiempo de los funcionarios la atención, la atención inmediata de las instituciones y pues es natural en una situación por ejemplo como la que está viviendo hoy Mocoa pues el tema humanitario y el tema de atender el momento inmediato pues es natural que capte toda esta urgencia sin embargo es muy importante ir desde ya pensando en estas situaciones locales terribles que se han dado en cómo prevenirlas a futuro lo que usted mencionaba, si ya hay una llamada de atención, una alerta sobre todos estos municipios que pueden estar en riesgo y estamos frente a la actualización de los planes de ordenamiento territorial pues es el momento para actuar pero bueno, la pregunta, el origen era ¿cómo estamos con respecto a nuestros vecinos? con respecto a nuestros, entonces con respecto a la anterior situación a la que estábamos en 2010 creo que estamos más preparados y que todavía hay mucho por hacer evidentemente con respecto a nuestros vecinos Colombia cuenta con una institucionalidad muy fuerte en lo ambiental no creo que haya otra similar teniendo en cuenta pues este tema de la descentralización del sistema nacional ambiental que es algo que yo personalmente admiro admiro de este país así que pues creo que tiene cosas muy interesantes que mostrar pero evidentemente pues lo que pasó con Mocoa y lo que pasó hace cinco años muestran que sí que hay un camino por recorrer todavía Usted dice que admira la descentralización del sistema nacional ambiental y entendemos todos que hay un proyecto para reformar el sistema nacional ambiental de parte del Ministerio de Medio Ambiente que apunta de alguna manera a centralizarlo un poco más además a que las CAR no sean como ruedas sueltas y no dependan de un gobernador sino que dependan de quien esté al frente del ministerio cuando usted dice que admira la descentralización ¿quiere decir que no está de acuerdo con la reforma del sistema nacional ambiental como está propuesta? Pues como yo entiendo la reforma del sistema nacional ambiental no implica que se acabe la descentralización sino que el sistema en cómo se van a tomar algunas de las decisiones dentro de las corporaciones por ejemplo puede llegar a variar y darle un poco más de participación a las entidades nacionales pero seguirán existiendo las corporaciones autónomas regionales en las diferentes regiones del país hasta donde entiendo y entonces mi lectura no es que se acabe la como usted menciona la descentralización del sistema sino que se van a modificar algunas de las estructuras de toma de decisiones para hacerlas más fuertes y más coherentes con un lineamiento de política nacional que no veo que esté mal Y Jimena, ¿cuánto cuesta prevenir estos desastres? ¿Cuánto tendría que invertir Colombia? ¿Cuánto de su PIB? ¿Cuántos puntos del PIB tendría que invertir Colombia para que esto no vuelva a pasar? Eso también es difícil de saber pero sí le puedo decir que por ejemplo los países de la OCDE invierten cerca del 2% de su PIB en el fortalecimiento y en la inversión ambiental y en sus sistemas de gestión ambiental Entonces, en Colombia es muy poquito ¿Cuánto es? El último dato era 0.1% del PIB una cosa así Entonces, es muy poco realmente y yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo adicional pero no es solamente una inversión de recursos sino un tema de apoyo político también a las decisiones que tomen las autoridades ambientales a la información que suministren las autoridades ambientales para que esa misma información sea incorporada en la toma de decisiones nacionales y local Lo otro es que, pues si usted se pone a ver en muchas de las zonas tocaría hacer un análisis sobre cuáles son estos municipios que nos mencionan estos estudios que están en gran vulnerabilidad Seguramente algunos de ellos son jurisdicciones de corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible que cuentan con presupuestos bajos con unas limitaciones en términos en términos pues de su capacidad logística y de despliegue y eso va a ser muy importante reforzarlo si queremos que esas alertas se den con tiempo y con contundencia Solo Corpo Amazonía tiene jurisdicción creo que en tres departamentos Putumayo, Caquetá y Amazonía Eso es que Enorme El 25% del territorio, un poco más Imagínese lo que es eso y son municipios que principalmente tienen sus suelos en áreas de protección y de conservación donde la densidad poblacional también es baja Entonces sus sistemas de recaudo para el municipio también son bajos Y eso pues son realidades que hay que considerar porque cuando se trata de entender qué fue lo que pasó Uno habla después de una tragedia de estas con los expertos, con las entidades gubernamentales qué pasó, qué se puede hacer, en fin Pero con el ciudadano del común que es el que finalmente va haciendo esos impactos que todos sumados generan un gran impacto y un desastre pues es difícil movilizar al ciudadano del común o hacerle entender por qué esta acción de hoy tiene una repercusión la relación entre esta acción de hoy y una tragedia por ejemplo, la gente no hace el enganche entre esas dos cosas Yo quisiera que usted desde su experiencia de ecóloga le dijera eso a la ciudadanía ¿Cuáles son las acciones que estamos haciendo? ¿Cómo las podemos cambiar para evitar que esto suceda? Sí, bueno, lo primero es que es muy importante que reconozcamos que vivimos en un país único uno de los países más biodiversos del mundo y eso es un gran valor que tiene Colombia Entonces, identificarnos con esa biodiversidad identificarnos con esa variabilidad que tiene este país es muy importante para apreciarla, para cuidarla y para que desde nuestras acciones en el día a día pues no las deterioremos En segundo lugar, Colombia es un país de bosques principalmente entonces tenemos que apelar justamente a esa vocación boscosa de nuestro país para buscar alternativas de desarrollo que sean más compatibles con nuestra situación En tercer lugar, todas las acciones que nosotros tomamos las decisiones en el día a día tienen un impacto sobre el medio ambiente cómo utilizamos el agua, cómo utilizamos la luz cómo nos movilizamos son acciones que dependen de qué consumimos que dependen de mucho de nosotros y que con un poco más de cariño por el planeta pues pueden traducirse en la suma cuarenta y cuantos millones de colombianos cuarenta y ocho millones de colombianos podrían hacer una diferencia Pero, me queda un minuto Usted que es ecóloga, ¿qué hace o qué dejó de hacer una vez tomó conciencia y conocimiento de esta realidad? ¿Qué otras personas podrían emular? Yo soy una apasionada por los temas ambientales me gusta recorrer los parques nacionales me gusta enseñarle a mi hijo y a mis sobrinos sobre la naturaleza y sobre lo que hay en ella ¿Y en sus decisiones de compra? ¿En sus actividades cotidianas? En mis actividades cotidianas trato de no comprar productos que estén empaquetados en bolsas plásticas nunca utilizo Icopor O sea, usted no pide domicilios Pido, pero no todos vienen en Icopor No, no todos vienen en Icopor Hay cajitas, hay pizzas que vienen en cajitas en cajitas de cartón también que son una opción Pero hay muchas cosas que uno puede hacer en el día a día y que nos hacen más sensibles con el tema ambiental Jimena Puyana la directora de Desarrollo Sostenible del Plan Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo el PNUD el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Pues muchas gracias por esta conversación Muchas gracias Claudia Bueno, a ustedes también gracias por acompañarnos sigan con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!